hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy tenemos la actualización MIUI 12.5.6.0 de nuestro xiaomi redmi 9 entonces como ven son las 5 y 34 de la mañana vamos a darle descargar a esta actualización esta actualización nos dice que es un parche de seguridad de android de junio de 2022 vamos a ver si es una pequeña entrada al nuevo a la nueva MIUI versión 13 que se está promocionando que el xiaomi redmi 9 también tiene derecho a acceder a esta según menciona la página oficial de xiaomi entonces aquí estamos descargando la actualización vamos a ver qué nuevo contenido tiene y para ver qué nuevas mejoras de rendimiento también traen nuestro equipo xiaomi redmi 9 porque eso es lo que más deseamos de que fuera de tener buen parche de seguridad también tenga opciones de optimización que nuestro terminal móvil pueda ir mucho más rápido gracias a mejoras que a veces les ingresan también a estos parches de seguridad en este caso nos dice de que es estable y es de 164 megas y eso es lo que queremos ver para que ustedes también puedan actualizar su teléfono y puedan ver si este parche de seguridad es seguro o no es seguro entonces vamos a ver todo este proceso entonces voy a darle reiniciar y grabaremos con otro dispositivo entonces quédate mientras hacemos la actualización entonces ya estamos listos para darle reiniciar entonces ahí ya inició el proceso eso ya estamos haciendo el proceso de reinicio ahí comienza la actualización del sistema MIUI recuerda que es la versión 12.5.6.0 entonces hay que ver qué mejoras nos va a dar la versión 2.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. Nos va a traer esta nueva versión del MIUI esperemos que la instalación vaya avanzando no es una actualización muy pesada de 100 megas y un poquito más no podemos esperar tampoco grandes mejoras pero veremos a ver que el contenido nuevo nos trae esta actualización vamos a esperar ya ven 14.3 es importante que cuando se hagan este tipo de actualizaciones en nuestro teléfono tenga una carga suficiente siempre le recomiendo superior al 60% que quede si quieren un 70% o un 80% aunque a veces se puede decir que un 40% pero es mejor de que tenga suficiente carga no te confíes porque puede quedar inservible tu el teléfono igualmente es importante dejarlo quieto que termine su actualización de manera normal sin que nosotros lo estemos molestando y tampoco en este preciso instante debemos reiniciar el teléfono tocarle los botones no es correcto porque podemos causar un daño en la actualización del software ya estamos bastante avanzado ya estamos bastante avanzaditos en el proceso ha tardado un poco pero ya estamos avanzando ya vamos casi vamos en un 69% ya casi llegamos al 70% ahí ya está el 70% esperaremos con paciencia recuerda no te vayas a desesperar a tocarle los botones y espera que actualice tu teléfono ya estamos ya estamos ya prácticamente las etapas finales de la instalación ahí ya el terminal se acaba de reiniciar como les he dicho es el Redmi 9 de 64 GB de 4 GB de RAM la versión global entonces nos interesa de que la actualización se estable y que todo esté bien ahí comienza el proceso del inicio del MIUI vamos a estar pendientes a ver que pasa lo que más nos interesa en RSC es de que cuando tú hagas la actualización puedas estar 100% seguro de que es funcional y que en un terminal parecido al tuyo ha funcionado y así puedas estar más tranquilo entonces vamos a esperar un poco vamos a esperar un poco a que inicie el sistema en estos momentos si de pronto tú ves de que el terminal está demorando un poco normalmente hay que tener paciencia no podemos apagar el terminal no podemos reiniciarlo no podemos comenzar a tocarle los botones porque después de que él reinicia y que haya copiado el sistema entonces puede tardar un momento en que vuelva el teléfono e inicie así que debemos tener paciencia hasta que el teléfono recupere su funcionalidad en estos momentos ya el terminal móvil terminó la actualización ya lo ingresamos entonces aquí está dice me voy actualizado con éxito toque para ver información de la actualización entonces vamos a entrar aquí a los ajustes del teléfono a la configuración y entonces aquí ya está la actualización del sistema dice actualizar todo bueno aquí parece que hay otra hay algunas actualizaciones pendientes pero de otra índole si acabo de notar no sé vamos a ver volvamos acá al actualizador me dice de que ya está en MIUI 12.6 si estoy notando que a veces no me está respondiendo pero parece ser que es por la primera entrada del sistema entonces aquí tenemos el almacenamiento bueno no gastó demasiado tampoco no gastó demasiado almacenamiento pienso que fue algo normal en los gastos de almacenamiento después de una actualización como les mencioné no es una actualización demasiado grande es una actualización pequeña un parche de seguridad ya estaremos revisando que contiene ese parche de seguridad ahí ya lo tenemos MIUI 12.5.6.0 estable el teléfono ya encendió ya pudimos encenderlo sin ningún problema se siente pues se está sintiendo si logro sentir un poquito que está como un poco lento el sistema no sé si es porque aún continúa la optimización del sistema no sé pero sí siento de que está un poco como lento el sistema por ejemplo el actualizador de aplicaciones de sistema no quiere funcionar o sea se está colgando y si se siente cierta cierta lentitud pero pienso que le echo la culpa a la optimización que aún está sucediendo internamente aunque ya debería haber terminado pueda de que aún internamente esté sucediendo algún tipo de actualización entonces vamos a devolvernos aquí le estoy dando devolver pero no me quiere no me no responde en este caso el actualizador bueno que habrá que esperar a ver que más dice Xiaomi al respecto pero del resto se ve estable se siente fluidez en pantalla como les mencioné lo único que no está funcionando es el actualizador actualizador de aplicaciones del sistema del resto pues se siente fluidez al entrar se siente fluidez se siente rápido habrá que esperar que nuevas opciones o aplicaciones le han adaptado entonces les estaremos informando no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares RSC y te recomendamos nuestras listas de reproducción que tiene más de 500 videos y responde nuestras encuestas para saber qué es lo que más te gusta RSC 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 RSC